El ministro de defensa chino, Wei Fenghe, reiteró la postura firme de China sobre el conflicto de Taiwán durante la reunión el viernes. Dijo que solo hay una China en el mundo y que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. El principio de una China única es la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos. Cualquier intento de contener a China sacando a reducir el conflicto de Taiwán está condenado al fracaso. Wei señaló que la última venta de armas a Taiwán anunciada por Estados Unidos constituye una violación grave del principio de una China única y de las disposiciones de los tres comunicados conjuntos de China y Estados Unidos. La venta de armas socavará los intereses de seguridad de China y perjudicará las relaciones con Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China se opone resueltamente y lo condena con firmeza.